El mercado de empresas culturales y creativas del Instituto Veracruzano de la Cultura capacita a todos y a todas las creadoras para que capitalicen su talento y obtengan ganancias a través del arte, explica Marco Darío García Franco, subdirector de Planeación y Vinculación del Instituto Veracruzano de la Cultura. Estamos organizando el mercado de empresas culturales y creativas veracruzanas por cuarta ocasión, ahora en estado presencial y pues lo hemos estado haciendo en Veracruz, después nos fuimos a Orizaba y ahora estamos aquí a partir del día de hoy y hasta el sábado 19 aquí en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa. Bueno, el MECBER es el mercado, es una serie de charlas, conferencias, cursos, talleres, todos vinculados a la economía creativa. Esta es la economía que se genera a partir de empresas, de trabajo, vinculados al arte, la cultura, el entretenimiento, la innovación. Especialistas, académicos y empresarios imparten talleres en la edición 2023 que se realiza desde el 15 hasta el 19 de agosto en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa. El mercado de empresas creativas veracruzanas forma parte de las actividades de un programa que se lleva a cabo en el Instituto Veracruzano de la Cultura. Patricia Luna, RTV, Más Noticias. Gracias.